La Policía Nacional, bajo el liderazgo de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en una diligencia de registro y allanamiento realizada en el municipio de Cádiz de Mural, lograron un importante golpe contra el tráfico de estupefacientes. Durante la operación se incautaron aproximadamente 1.500 kilos de marihuana tipo creepy, distribuidos en 1.350 paquetes y avaluaron aproximadamente 1.500 millones de pesos. La sustancia estupefaciente había sido transportada desde el municipio de Corinto, Cauca. Hasta el municipio de Cádiz de Mural, el propósito era almacenar la droga temporalmente en el lugar de incautación, para posteriormente distribuirla en menores cantidades en los municipios del Oriente Antiqueiro y particularmente en la ciudad de Medellín. Este golpe contra el tráfico de estupefacientes afecta significativamente al grupo delincuencial Los Chata, que está inmerso en la cadena de abastecimientos de droga entre los departamentos de Cauca y Antioquia.